¿Quién es un rato? ¿Qué, ya está? ¿No? ¿Está grabando? ¿Bueno, pues vamos a brindar? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por la transición de la consolidación? En 2009... ¿Qué? En 2009. No, transiciona hacia la consolidación. No, era consolidación. Sí, pero al final hacía una transición. Una polla, ¿no era chico? No, igual de mal. ¿Es cierto? No, no. No, no. No, no, no. Ya está. Muy bien. Muy bien. Muy fuerte. ¿Pero la chute? Arriba. ¿Cuál es el resto? Un poco, ¿eh? Qué malo, ¿eh? Qué malo, qué malo. Te manda que está en 2009, ¿eh? Jajaja. Y adiós. Sol, sembrito, el resto de diciembre aYEm. Que desmune el resto de diciembre a día. Que desmune el resto.